¡Qué bonito! ¡Qué bonito espera la gente haciendo historia! Madrid, Europa, 21 de mayo de 1808, no fueron los reyes ni los generales, ni los brillantes regimientos del Palacio Real los que se opusieron a la invasión. Fue el pueblo de Madrid, ese que hoy está en la calle con nosotros, el que compró con sacrificio la dignidad frente a una invasión intolerable. Fueron los de siempre, los de abajo, los humildes, los que se enfrentaron a la vergüenza y a la cobardía de unos gobernantes que solo defendían sus privilegios sin importarles nada más. Esa gente valiente y humilde está en nuestro ADN y estamos orgullosos. Pero nos tomamos muy en serio dentro de su sueño. Un primer ministro que no necesita sudar con corbata y cuyo primer acto simbólico es homenajear a los héroes de la resistencia frente a la ocupación alemana. ¿Quién decía que no se puede? ¿Quién decía que el gobierno no puede cambiar cosas? ¿Quién decía que el gobierno no puede cambiar cosas? Nos hallamos con un país donde nadie se quede fuera, donde cualquiera pueda calentarse el gobierno, donde no haya una sola familia sin techo, donde pasar la noche, nunca más, un país sin su gente. Soñamos sí, pero soñamos seriamente con un país donde los que se han visto obligados a irse puedan sacar un billete de vuelta. Un país donde los que quieren sacar proyectos adelante puedan hacerlo sin tener que depender de los bancos. Un país donde acceder a una vivienda no se convierta en un calvario de por vida. Un país donde no se cobran sueldos de miseria. Un país donde existan políticas que vacunen contra la expulsión y la pobreza. Gracias, gracias a todos por ser ese movimiento popular sin el cual el cambio no será posible en nuestro país. Soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Gracias. 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 Gracias.